Hace unos días se publicó una ley para incluir en los cursos de educación cívica y historia del terrorismo en la currícula escolar. Por este motivo vamos a conversar con el señor Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. A usted, gracias por atendernos. Bueno, su primer comentario respecto a esta publicación ya de esta ley para incluir estos cursos, estos ámbitos en la currícula escolar. Por favor, lo que tiene que ver con la historia del terrorismo y, en segundo lugar, el curso de educación cívica. Bueno, permítame señalar la importancia del Consejo Nacional de Educación, el rol que cumple promotor de las principales políticas educativas del país a través de un instrumento que se denomina el Proyecto Educativo Nacional, al que nosotros denominamos la política de las políticas nacionales educativas. Con relación al tema que me estás preguntando, justamente coincide con una presentación que tuvimos el día de ayer, una cordial y cita de las más altas autoridades del Ministerio de Educación. Estuvo la ministra Márquez y las dos viceministras que la acompañaron. Hicieron una presentación ante el Consejo Nacional de Educación acerca de unos ejes estratégicos que compartieron con nosotros y que nos pidieron revisar para poder caminar juntos en la mejora de las políticas educativas del país. Ejes estratégicos que tienen que ver con el fortalecimiento, la valoración del docente, con la afirmación de la institucionalidad, entendiendo esta como el rol rector que debe consolidar el Ministerio de Educación en el sistema educativo y el tema de infraestructura. Y en el tema, precisamente, de revaloración docente, había unos aspectos que se están promoviendo, como es específicamente la capacitación a los docentes hacia los estudiantes en temas de valores, en temas de ciudadanía, en temas de salud emocional. Entonces, estos temas, estos cursos que tienen que ver con la educación cívica, que tienen que ver con lo que ha pasado en la historia del Perú, de manera objetiva, como tienen que plantearse, forman parte de los ejes estratégicos que el Ministerio de Educación se está comprometiendo a consolidar en el sistema peruano. Precisamente, y tomando una palabra que ha utilizado usted, considerar cursos importantes o ítems importantes, como por ejemplo la historia del terrorismo en nuestro país, o el periodo de violencia que vivió nuestro país, se ha, de alguna manera, cuestionado el hecho de cuál va a ser la base de objetividad que se plantee para finalmente impartir un curso de esta naturaleza, me refiero al tema de la historia del terrorismo, ¿no? ¿Usted considera que podría basarse, digamos, en lo que está referido en el informe final de la Comisión de la Verdad, por ejemplo? Ese es un tema que le corresponde abordar al propio Ministerio de Educación. Nosotros, lo que le podemos decir desde el Consejo Nacional de Educación, básicamente concentrados en la formulación de políticas educativas a nivel general, lo que le podemos decir es que estamos seguros que la actual gestión del Ministerio de Educación a cargo de la ministra Márquez tiene muy claro el tema, y efectivamente los conceptos de objetividad y de respeto a los principios de realidad van a estar insertados al abordar este tema. Ahora, se ha publicado, como hemos mencionado hace unos días, esta ley. ¿Estaría incluida ya para el próximo año, el 2024? ¿Cómo funcionaría este proceso? Esa es una pregunta que yo trasladaría al Ministerio de Educación. No es un campo que cae adentro de las funciones del Consejo Nacional de Educación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Ya, de nada. Muchas gracias. Muy bien. Hemos conversado con el señor Luis Escano, presidente del Consejo Nacional de Educación.